Este saludo va para Karen, Florencia y Rocío, avante el departamento al orden Sé que no son horas de llamar, pero moría por sentir tu voz en un instante Sé que ya lo nuestro terminó, perdón si yo voy a molestar, pero no puedo acostumbrarme A despertar tan solo, a dormir sin mirarte Sé que ya no soy parte de ti, aunque me duele tengo que empezar a olvidarte Sé que es hora de empezar en mí, el tiempo todo curará y otro amor vendrá a buscarme Me muero en el intento, pero ya ves, no puedo, amor, dejar de amarte Estoy loco por ti, porque vuelvas a mí, quiero solo contigo Esta vida seguí, tantas veces jugué, tu recuerdo borrar y alejarme de mí Para no regresar, no puedo El saludo para Dolores, Agustín y Milano, con mucho cariño Sé que andas diciendo, por ahí, que lo vivido junto a mí, ya forma parte del pasado Sé también que sola ya no estás, comportando en seguridad, tu alegría y tu guardo Y en cada luna llena, que tu alma siente pena Sé bien que me has nombrado Estoy loco por ti, porque vuelvas a mí, quiero solo contigo Esta vida seguí, tantas veces jugué, tu recuerdo borrar y alejarme de ti Para no regresar, no lo puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!